fernando tatis tiene actitudes de inmadurez eso manifiesta pedro martínez al hablar al respecto señores gracias por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo nación de pp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones fernando tatis ha sido uno de los temas más mencionados en los medios de comunicación y en las grandes líneas en los últimos días esto porque se anunció que dio positivo todo el mundo lo sabe esto que dio positivo a las sustancias prohibidas por las grandes ligas pedro martínez habló con relación a esta situación y en 13 entre sus declaraciones mencionó que a su edad podría continuar con algunas actitudes inmaduras que le costarían así es pedro martínez dio a conocer su punto de vista sobre fernando tatis júnior que está por esta situación la que está pasando con la suspensión por las grandes ligas y por el positivo que salió que salió pues el ex jugador de los medias rojas de boston fue claro en su postura y dijo que tatis júnior no tiene excusa por lo que hizo pero que sacó lo que él llamó una bandera blanca y señaló que la liga las grandes ligas debería de orientar más a sus peloteros sobre las sustancias ahí estoy totalmente de acuerdo con pedro martínez la liga debe anunciar a sus jugadores esto y de hecho ayer en nuestro live de recuerden que tenemos un live del mundo sport vayan todos los días a las 8 de la noche y chequeen nuestro live donde hablamos precisamente de ese tema bueno siguiendo con los detalles sumando a esto el jugador salón de la fama de las grandes ligas declaró que tatis júnior ha mostrado un poco de madurez en estos años y que como parte de sus actitudes no le gusta mucho escuchar ni a sus padres ni a sus asesores y que él no el que no hacerlo podría costarle la carrera o sea esto es algo grave lo que está diciendo pedro martínez por algo le está diciendo está diciendo pedro martínez que fernando tatis júnior no le gusta escuchar a sus asesores y a sus padres algo que es bien complicado señores porque como dice pedro martínez esto le puede costar la carrera pues tras conocerse la noticia de la sanción fernando tatis júnior se declaró se declaró arrepentido de lo sucedido pues no obstante no apeló a la decisión tomada tomada por las grandes ligas de 80 partidos algo que extraña porque esas son de las situaciones que decimos que siempre salen nuevas versiones siempre salen versiones diferentes unos dicen que apeló otro que no apeló entonces al final eso deja una situación que en dudas por todo el mundo el punto es que estoy totalmente de acuerdo yo creo que aparte de eso yo creo que la mlb debe revisar las sanciones cómo aplicarla en lo adelante no ya para lo que ya están sino revisar esta situación así es que pedro martínez llama de inmaduro a fernando tatis júnior y de que no escucha a sus padres ni a sus asesores esto es algo bien delicado bien complicado gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte de un es un fuerte abrazo en nombre de nación mp edu armentura les saluda les desea muchas bendiciones las bendiciones las bendiciones